Misa de Cuerpo Presente Están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso ir a su mano Buscan la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego cerró por dentro Música Música Gracias por ver el video.